Ya hemos hablado en el canal de Rafa Nadal de su regreso, de qué torneos va a jugar justo antes del Open de Australia y ahora estos días está en Abu Dhabi donde va a competir en el torneo de Mubadala y desde allí ha dado una rueda de prensa hoy donde ha dado detalles acerca de cómo se encuentra del pie y qué expectativas tiene de cara al primer Grand Slam de la temporada. No son del todo buenas noticias, la verdad, el español está siendo muy, muy, muy cauto pero vamos a conocer qué es lo que ha dicho para saber qué podemos esperar de Nadal en las próximas semanas. Venga, cabecera y empezamos. Rafa Nadal ya está en Abu Dhabi y ha hablado hoy para la prensa y ha hablado un poquito pues sus expectativas para lo que se viene en el Open de Australia, ha hablado de cómo está su pie, hay novedades respecto a Rafa y vamos a verlas aquí porque ya queda muy poquitas, muy poquitas horas para ver de nuevo Gran Nadal que no compite desde agosto. Diego, ¿qué tal? ¿Qué tal, José? ¿Qué tal? Sí, como habíamos dicho, muchas ganas de ver a Nadal y muy interesantes las declaraciones que acaba de dar previas al torneo. Yo creo que hay bastante que hablar porque ha dejado un par de perlitas muy curiosas. Alguna cosita que yo creo que los aficionados de Nadal no se van a encontrar del todo contentos, pero bueno, vamos a verlo. Estos días lo hemos visto entrenando ya en Mugadala, el torneo de Mugadala desde Twitter, pues ha ido compartiendo este entrenamiento que tuvo, por ejemplo, con Chapo Balos, aquí lo estamos viendo. Lo que es a nivel de sensaciones no se le ve cortándose nada, o sea, se le ve prácticamente como siempre. Es verdad que no está a intensidad tan tope como se lo puede ver en algún que otro torneo, pero a nivel de sensaciones lo estamos viendo en principio bien, ya otra cosa es el partido. Sí, tiene buena pinta. Además, bueno, hay que recordar que él lleva ya desde finales de noviembre entrenando en Mallorca, luego hace unos días en Kuwait y ahora ahí en Abu Dhabi, pues a bastante intensidad. Claro, la cosa cambia mucho entre entrenar y competir. Es algo que continuamente dicen los jugadores y que se hace aún más palpable cuando se llevan tantos meses sin entrar en competición. Entonces, vamos a ver cómo lo hacen a Nadal, pero a priori no parece que tenga ningún factor limitante en el físico. Pues vamos a ver qué es lo que ha dicho en rueda de prensa, como decimos esto desde hace un par de horas, ahí desde Abu Dhabi, y a su vez en su regreso ha empezado diciendo algo, ya ha empezado a hablar del tema de los dolores, a ver qué es lo que piensas tú. Dice, estoy muy feliz de volver. En cuanto al tema de la lesión y tal, dice, ¿no se trata de tener dolor o no? Yo ya he jugado muchas veces en mi carrera con dolor, casi todo el tiempo, diría. Es más, tener la oportunidad de poder competir a un buen nivel a pesar de tener ese dolor. Yo creo que con esto lo que está diciendo Nadal, Diego, es... Yo voy a tener dolor en el pie ya hasta que me retire, incluso el día de mañana en mi día a día. Ya no se trata de si voy a poder jugar con más o menos dolor, sino que el dolor estando ahí y que eso le permita ser competitivo para poder competir. Pero el dolor no se le va a ir. No, la verdad que es tremendo darse cuenta, ¿no? De lo que ha conseguido Nadal con una lesión tan... O con tantas lesiones y sobre todo con un dolor casi crónico. Porque él lleva mucho tiempo diciendo que tiene dolor casi permanentemente. Ahora, pues puede ser peor, con los años se recupera aún peor. Y esto del pie, la verdad que es problemático, ¿no? Yo creo que ahí está dejando claro que dolores tiene. Pero que tiene ahora el nivel en el que esos dolores no le impidan jugar a ese nivel. Dice que tiene que ver con cómo está el pie luego en competición. De ahí que haya ido a Mugodala, donde va a competir. Se ha bajado Timba a final de última hora. Al final el rival de Nadal, el primer rival, va a salir entre Evans y Murray. Así que uno de esos dos rivales será... Que por supuesto que me siento mejor. Si no, de otra forma no estaría aquí. Es decir, lo que es a nivel dolores no es lo mismo que el pasado verano. Donde se tuvo que retirar de toda la segunda mitad de temporada. Ojo a esto, que es lo que más nos puede llegar a preocupar de cara a garantías. Esperanzas de cómo lo puede hacer en el Open Australia. Y dice, sé que este regreso no va a ser fácil. Por ello, no tengo grandes expectativas ahora mismo. Entonces, yo creo que aquí... No sé si se está quitando presión. O está siendo realista. Pero creo que de cara al Open de Australia, le estoy diciendo que no esperemos grandes cosas. Bueno, es una manera de interpretarlo. También es muy interpretar que él se quiere quitar un poquito de presión. Ahora, en esos torneos previos. Tanto en Abu Dhabi como en el que juega el Andes de Melbourne. Pero yo creo que si no tuviera una cierta garantía de poder competir bien en el Open de Australia, no estaría haciendo este esfuerzo. Y yo creo que el Dafa no es un jugador que vaya a lograr a ver qué ocurre, sino que si va es porque realmente siente que puede hacer algo. Probablemente mañana juegue mal o se le veamos con problemas. Pasado mañana quizá también. Pero él sabe que eso es algo con lo que debe pasar. Que es lo que toca ahora. Hay que ver luego cómo responde el pie cuando juegue dos o tres partidos seguidos. Eso también es algo que tenemos que ver. Eso no lo sabe ni él. Lo que está diciendo es verdad que a nivel de expectativas para los aficionados puede decir Uff, que lo mismo el Open de Australia no está para luchar por el título, la verdad. Sobre todo como está Djokovic, Bedvedev, Desveress y Sipas y demás. Pero en cuanto a ganas, fijaos lo que dice aquí. Espero de verdad que el pie vaya mejor y mejor cada día para volver al nivel que quiero estar. Si soy capaz de jugar sin limitaciones, podré pelear de nuevo por todo. Ese es mi objetivo. Digo, mi experiencia me dice que las cosas pueden cambiar muy rápido. Lo que hoy parece imposible o casi imposible, nadie sabe cómo será dentro de un mes. ¿Qué estás diciendo con esto? Digo, pues que las ganas las sigues teniendo. Él sigue queriendo jugar. Sí, la verdad es que es emocionante incluso no ver, porque Federer está en la misma línea. Recordemos, ellos dos sienten que todavía tienen tenis para ganar grandes títulos. O sea, ellos no se ven que hayan perdido posibilidades a nivel tenístico. Sino que su único fando eliminante es el físico y son las lesiones, no es una cuestión de edad. Ellos continúan viéndose en disposición de ganar un gran eslam. Aquí lo dice Nadal claramente. Y luego muy alentador el mensaje de, bueno, ahora puede manejar imposible, pero yo sé que a veces entran cosas más difíciles aún. O sea, que hay que dar un bono de confianza. Y luego continúa hablando de Australia. Dice, si las cosas van por el camino, voy a jugar un torneo previo antes del Open Australia, que ya comentamos aquí que iba a ser en Melbourne. Pero estos dos posibles partidos aquí, más la cantidad de horas en pista que juegue en Melbourne a un nivel competitivo, él sabe que no van a ser demasiadas para un torneo tan exigente como Melbourne. Pero bueno, lo importante es lo mismo, estar sano. Si lo estoy, todavía tengo ese fuego dentro de mí para seguir luchando por mi objetivo. Lo que decía él, que al final esa gana la sigue teniendo y tal. Y sobre ese posible desempate, ¿no? Porque como ya sabéis, Djokovic y Nadal, que van a jugar en Melbourne, están empatados a 20 grandes de slam. Dice, posibilidades de ganar el 21. Dice, a ver, sé que ese debate está ahí, ¿no? Que Roger y Novak con los 20 grandes de slam, pues está ahí el tema. Pero yo llevo 4 o 5 meses fuera del circuito y Djokovic lleva jugando cada mes. Mientras que Federer y yo ya llevamos un tiempo lesionados. Ahora estamos empatados, pero las opciones de Nova son mucho más grandes que las nuestras. Es verdad que al final hay que ser también un poco realistas. A día de hoy Djokovic es el que mayor de los fines tiene de... Ya no solo de ser el que más crean en slam tenga, sino también de ganar en Australia, ¿no? Totalmente. Ya no solo porque ahora es el que esté mejor, sino también porque es el más joven. Y por lo tanto, en teoría, tiene un mayor decordido, ¿no? Está más sano. Exacto, exacto. Pues, amigos, estas son las novedades que tenemos respecto a Rafa Nadal. Ya sabéis que lo vamos a ver en estos días. Ojalá este próximo ya viernes, sábado, en Mubadala. Pero, como decimos, de cara al Open de Australia, ya seguí viendo un poco día a día en Melbourne, en ese torneo ATP 250, que va a jugar a partir del 3-4 de enero. Ya podremos conocer un poquito más de su estado físico. Pero, como decimos, Diego, de cara al Open de Australia, hay que ir pasito a pasito, pero sin grandes expectativas, ¿verdad? Correcto, paso a paso, con tranquilidad. Vamos a ver esos dos partidos. Hay que recordar con que pierda mañana Nadal quien ha asegurado jugar otro partido, que es una de las claves de este torneo de exhibición. Por donando, bueno, viene dos partidos para fogearse. Y vamos a ver, yo creo que nunca hay que dar por perdido a una leyenda como Nadal. Y es verdad que ahora parece muy difícil, pero, oye, a saber. Esperemos, cruzaremos los dedos. Pues, Diego, me ha gustado el arbolito que tienes detrás. Ahí estamos. Muy navideño, ¿eh? Muy navideño. Claro que sí, hombre. Pues nada, amigos, nos vemos prontito y a tope con Nadal. Hasta pronto. Venga, hasta luego. Gracias.